La estación primera junta con... Ahí está. Vamos a ver a los magos de... Más. Hola, hermanos chilenos del CIMAR. Realmente un gusto poder saludarlos. De acá a RD nos rellejó. Estamos emocionados. La magia chilena acá. Y su estrado, con este amigo de Chile. Así que nos vemos seguramente en el plazoma. Están invitados a Argentina cuando quieran. Chau. Hola amigos, estamos acá en... La Red Mazo. La Red de Magos Soledad, acá en Buenos Aires. Y hemos conocido la gente, gente maravillosa. Se juntan acá una vez a la semana y es espectacular. Hacen cosas maravillosas. Bueno, aquí hay un amigo que nos va a mandar un saludo. Un saludo de Mago Rapp para la Escuela de CIMAR en Santiago. Y hasta la próxima, que igual nos vemos un día por ahí. Y ya vamos por ahí, por supuesto que van ahí. Así que eso, nadie nos para. Gracias por todo. Chau, chau. Yo te conozco. Hola amigos de CIMAR, estamos acá en el local de La Banca. Un lugar bien especial, lleno de cosas maravillosas. Con los chicos del Red Mazo. Y bueno, con Partido de Magia, junto a José, junto a Diego Matías, mi hermano acá. Todos metidos en la bolada. Así que nada, feliz y contento. Una gran experiencia. Sí, no, pero yo le hago como color, palo. Que parezca espontáneo. Empieza a andar a partir de las 4 de la mañana. ¿Derminó la junta? Acá, venga, José. Acá. Así que, bueno, nada, feliz. Compartimos con muchos magos, maravillosa la junta, bonito. Hicimos de todo. Así que, le agradezco a ustedes, chiquillos, por la buena onda. Gracias a ustedes. Y nada, de aquí de Argentina. Cualquier palabra que rime con honga, por ejemplo, milonga. Red Mazo, de acá de Argentina. Nos vemos, chau. Chau. Bueno, para la escuela Cimar, en Chile, desde Argentina, le quiero desear lo mejor. Estuve la oportunidad de estar con el docente del instituto, del colegio. Y bueno, la verdad, me sorprendió la buena magia. Así que, gracias. Ahí está. Acima. Allá, mis hermanos chilenos. Le doy un abrazo muy grande de acá de Argentina. Creo que compartimos todo, ¿no? Mi saludo, que sea el de todo. Hace un paneo de toda la gente que me ha acompañado en esta tertulia. ¿Eh? Adiós. Suerte. Dale, fuerte. Buen regreso. Adiós. Gracias, gracias. Chau. Lo mejor. Gracias, gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Hola, amigos de Cimar. Estamos acá, ya en el metro. El subte, que le llaman acá. Estamos en Buenos Aires. Y nada, pues llegó la hora de irse. Quiero agradecer a todo el mundo que estuvo con nosotros, todos nuestros amigos. Toda la gente que conocimos, todos los magos. A Nico Petrucci, que nos pedó los últimos días en su casa, que también le agradezco un montón. Y nada, pues, en realidad feliz, contento. Ahora Cimar sabe lo que... Bueno, acá en Buenos Aires conocen todos, todo el ambiente mágico de Cimar. Y yo también sé bastante de lo que pasa acá en la magia, acá en Buenos Aires. Así que nada, muchas gracias a todos. Y nos vemos de aquí. Desde Buenos Aires, Argentina. Cimar, nadie nos para. Chau. No, y no me la van. No, y no. No, y no. No, no, y no. No. No, y no.